Luego de reunirse con el presidente paraguayo Horacio Cartes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no existen razones para aplicar la Carta Democrática a Paraguay, como pidió la oposición, tras la violencia generada a finales de marzo por un cuestionado proyecto de reelección. No hay en este presente paraguayo, en este presente democrático paraguayo, ni alteración del orden constitucional, ni violación de principios de separación de poderes, ni están desconociendo el derecho del pueblo a elegir o a tomar decisiones en referéndum o plebiscitos. La libertad de expresión y prensa está garantizada. El Partido Liberal, el mayor de la oposición, junto con otras formaciones opositoras, presentaron esta petición a principios de abril tras las manifestaciones del 31 de marzo en la capital, que acabaron con el incendio parcial del edificio del Congreso, más de 200 detenidos, y decenas de heridos en los disturbios con la policía. Horas más tarde murió un joven militante, supuestamente por un disparo de la policía, cuando uniformados irrumpieron en la sede del Partido Liberal. Estos hechos fueron la base de la denuncia de la oposición ante la Organización de Estados Americanos. El detonante de estas protestas fue la aprobación por parte de 25 senadores de un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial prohibida por la Carta Magna de ese país y que destató la mayor crisis política del gobierno de Cártes. Sin embargo, el presidente comunicó que no se presentaría en ningún caso como candidato a las elecciones de 2018, una decisión que también fue comentada por Almagro. Él no va a ir a la reelección y definitivamente, en el sentido en que lo dijo, cómo lo dijo y cómo está parado políticamente frente a la situación, me da la certeza de que ese va a ser el camino. Y definitivamente todos debemos apoyar para que así sea. Almagro se entrevistó con Cártes en el marco de una visita de dos días a Paraguay, en la que participará como ponente este viernes en el 70 aniversario de la Confederación Mazónica Interamericana.